RETRO TEMO A mi me sorprende porque que lo haga Sony vale, pero que lo haga Nintendo me duele mas A mi creo que sobre todo me duele porque creo que es RATEO Hace 20 años me sale un cartucho de super, un cartucho que es carisimo de hacer con el manual de instrucciones a color, etc, con la caja y tal Y hoy en día que es un disco que vale dos duros a hacer, vale una puta mierda Y no es capaz de poner un mini libreto de instrucciones a color Se han gastado 20 veces mas de lo que se gastaba en una producción Se han gastado 50 millones o 100 millones Y el juego te vale igual, y el juego te sigue valiendo los 60 euros igual Yo me siento estafado de porque antes me lo dabas y ahora no Como todo el contenido digital de a día de hoy, que te cobran en el mismo juego digital que en físico Incluso a veces mas caro en digital que... Puedes decir, juego digital 50 euros, juego físico 50 euros Ya, pero esto va... Si no te gastas dinero en el soporte... Si, pero sabes, eso... Ni en caja ni en nada No, 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 aquí hay movidas, porque esto yo me enteré hace poco Leyendo ciertas entrevistas y movidas de gente de la industria Que es que las empresas, osea, los puntos de venta presionan a los desarrolladores Para que no pongan mas baratos los juegos en digital, porque si no nadie les va a poner Ya, 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 ya Es que es tan triste como eso, porque a día de hoy, realmente, ves como entre físico y digital no hay diferencia Que la única diferencia es que hay una carátula imprimida, impresa y tienes ahí el disco Ya, pero ese juego no te gusta, lo puedes vender, ese juego... No si tiene DRM Ya, ya, ya Es que claro, tu el Diablo 3... En PC o en Steam Claro Pero en Steam igual Porque tu el Titanfall 1 no lo puedes vender porque los otros ya están consolados Pero no es ahora, pero hasta hace nada, tu compras un juego físico, compraba, lo podías tener, jugar, sin límite, hasta que petaba la consola Porque no tenia DRM y nada, lo podías dejar, tal, y si te cansabas lo podías vender Como podía guardar la gente, yo siempre lo podías jugar, ahora ya no Aunque tengas la opción de cogerte el juego digital, o incluso los descuentos de Steve, lleva un poco más por el software físico Yo también, pero digital... Pero por el hecho de... el síndrome de diógenes que tenemos todos los que nos gustan... Sí, 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 sí... Y mira que da pereza... Me gusta tenerlo, tocarlo, verlo... Y da pereza a veces levantarte y cambiar el disco, o cambiar el cartucho de la Switch porque es súper engorroso Pero al final... Tener tu estantería con tus juegos... Sí, sí, yo soy profísico, lo que pasa es que no soy profísico tal como es ahora Porque a día de hoy, yo por ejemplo te dejo pues el Need for Speed, el que sea Y yo te lo dejo, pero tú tienes la mitad de la mitad de las opciones que yo tengo, ¿por qué? Porque como es de segunda mano, te lo estoy prestando, pues ya no tiene el modo multijugador no sé qué Ya no tiene las expansiones de no sé cuántos, porque eso te viene con un DLC en el juego Es que no es físico, es semifísico, porque te viene la mitad del juego en el disco y la otra mitad por DLC Y la otra mitad por DLC No, es como decías tú, te sale el juego pero con un parche de día 1 de 40 días A ver, ¿qué me has vendido? Un acceso Sí, 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 exacto Un acceso en disco, porque el juego no lo tengo Lo lees y te lo descargas de la digital Y eso cuando no tienes que vincular otras cuentas Porque hay veces que tienes que vincular una cuenta EA, una cuenta Ubisoft Y el espacio de temporada de mierda y cosas de tal O lo mejor de todo, el tema de Uplay, que es un estilo en segundo plano pero que peta más que la hostia y te envía a tomar por saco Entonces claro, yo ese tipo de copias físicas no me las compro, porque digo, es que no son copias físicas al uso Que es de tengo el juego y tengo el juego ¿Sabes? Y si te dejo, te dejo el juego No te dejo una parte del juego Como antes, cuando te dejabas el cartucho, te dejabas el juego en íntegro Esto sí, toma Toma, te doy dos vídeos en E y el otro vídeo te lo bajas tú Claro, o al menos era como, yo que sé, como en Play o en Saturn Que podía haber la edición internacional, vale, yo tengo la edición primera Yo solo defiendo el digital por el hecho de que pequeños estudios pueden, como Amazon, ¿no? Como el tema del Kinder, ¿no? Que cualquiera puede publicar su libro Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? No tan divertido como el tema de Amazon Porque tienen que pasar, bueno, los test de calidad de Nintendo en el caso de Switch o de Sony y tal, ¿no? Pero realmente estudios pequeños que en un mundo en el que antes, por ejemplo En la época de Super Nintendo, Nintendo 64 y tal, no hubiesen visto su juego a la luz, ni de coña A día de hoy, tú tienes juegos, joder, el Stardew Valley que salió hace poquito para Switch Lo ha hecho un tío solo, en cuatro años Y ahora se está forrando, pues ole él, ¿no? Porque le dedicó infinidad de horas a llevar eso a cabo y lo ha podido publicar Y me parece bien que sea digital, no hace falta que sea físico En eso tiene sentido Porque estás pagando 12 euros o 15 euros por un juego, ¿no? Que si lo tienes que llevar a físico, pues conlleva mucho más gasto Y además, un juego que realmente lo ves y dices, esto vale mucho más de 12 euros en digital Porque tú coges y te pones a, compras un juego de los que son triple A, ¿vale? Y ves el contenido, lo que te dura el juego y la producción que hay y dices, es un poco como la película esta de Radio, bueno, no la has visto, la de Radio Player One o algo así Pero es esa producción que dices, sí, sí, ahí te has dejado una pasta, pero en sí el juego, la chicha que hay Esto es cuatro horas de juego y... Bueno, pero eso yo creo que entraría más en el plano subjetivo, ¿no? De que a ti te gusta al final el producto, ¿no? Y lo que tú decidas o no pagar por él Sí, pero por ejemplo, por poner un ejemplo, Call of Duty, yo empecé desde el primero, desde empecé Y yo he visto una caída de calidad bastante bestial Bueno, porque están haciendo refrescos Pero no es, yo creo que no es caída de calidad, yo creo que el mundo evoluciona y las exigencias de los jugadores cambian Bajan, ¿no? Y ahora estamos en un mundo donde para ti quizá valoras una campaña, pero bueno, ya lo dijo el otro día Sony y Microsoft Que los juegos single player no son rentables No son rentables para ellos Evidentemente Para ellos Que tienen su público No, por la filosofía de, yo me gasto 500 millones y recibo 300, ya está Y solo Sony puede apostar por el single player porque Microsoft está vendiendo una mierda Y Sony dice, bueno, yo puedo apostar por hacer un God of War que está costando una indecencia Y será un gran juego, pero no es un juego rentable Lo que pasa es que Sony sacará rentabilidad porque ahora te vendrán un pack de armas o una caja de luz O mierda digital que no tiene ningún tipo de valor y la gente lo compra de manera masiva Pero porque antes era rentable y ahora no Porque antes solo había single player Yo no creo que vendan menos Yo te digo, eso de que el single player no es rentable, eso no es verdad No lo digo yo, lo dicen las compañías con los juegos A ver, yo te lo digo, mira, es que no las creo A ver, yo te digo, más que nada De hecho en Vida Extra había un artículo hace poquito, no sé si esta semana o la semana anterior De que el tema de un jugador, juegos de un jugador está muriendo Pues que no hay, pero por qué muere, por qué muere, porque el mercado cambia Yo creo que a ellos no es el mercado porque no les interesa, están creando un mercado a sus intereses Y a ti te gustaría jugar un Gutopoal, un Charted, un lo que sea, ¿no? Pero al final lo que manda es el dinero, lo que manda es lo que la gente compra Y es muy triste que quizá facture más un Clash Royale que un juego como... Por el tema de los eSports, por lo que facturas Pues ya está, y al final lo que mueve la industria es el dinero Sí, por supuesto, pero yo creo que no es que sea el dinero, es lo que da más dinero Exacto, claro No es que el single player no dé dinero Creo que da el mismo dinero que da antes o más Lo que pasa es que hacer multiplayer, hacer cosas online, da más dinero Es muchísimo más rentable Exacto, es lo que te digo, yo no creo que no sea rentable el single player Sí, que no es el negativo, que da poco positivo Exacto, aquí te equivocas Da mucho positivo, lo que pasa es que es ¿Qué me cuesta menos? O sea, a nivel de esfuerzo Ganará a nivel de esfuerzo Es, por decirlo de una manera, y exagerando A ver, ¿qué me da más...? ¿Cómo gano más dinero? ¿Yendo a trabajar o atracando a una abuela al salir de la...? ¿Vale? Al salir de cobrar la pensión Pues si lo de la abuela, pues es lo que están haciendo Porque dices, a ver, por ejemplo, los de The Witcher ¿Dónde está el multijugador allí? Y dime que es una proyección indie Es una proyección indie Y se han dejado una cantidad de millones de la hostia Y han arrasado en Steam, han arrasado en físico y tal ¿Dónde están sus DLCs? Todos los DLCs que sacaron eran gratuitos, excepto dos Que luego hicieron un... Que eran realmente contenido de calidad Y además, el contenido de los DLCs era dos veces el juego Que no he tenido que haya casos que realmente sea así Como Assassin's Creed, que mueve muchos millones Como The Witcher Porque CD Projekt hace un trabajo que nadie más hace Claro, sí Pero es que ese es el problema O sea, ellos que han hecho Ellos han hecho como hacen muchos indies Que es, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer Como yo lo quiero hacer Y a partir de aquí, pues Si mi producto tiene un mínimo éxito Pues saco dinero Claro, ¿cómo vas a sacar dinero? Si lo único que estás haciendo es producto bazocia ¿Vale? Pues esta gente que se queja Que son los grandes, ¿de acuerdo? Es que son McDonald's de los videojuegos O sea, ¿qué ocurrió mientras Call of Duty lo hacía Infinity Ward? Pues el juego iba subiendo O sea, ves el Call of Duty 1, ves el Call of Duty 2, ves el Call of Duty 4 Pero claro, ¿qué ocurrió? Cuando ya, o sea, Activision empezó de No, no, es que quiero un Call of Duty cada año Y yo no lo puedo hacer en un año Y empezaron, pues bueno, pues metemos a Treyarch por en medio Claro, que pedías que cada vez que un juego era Treyarch Hacía PUM Hacía así, en la sala O sea, ¿qué pasó cuando los de Infinity Ward tiraron? ¿Vale? La cúpula Que entonces ya quedó a esa empresa vacía Pues que... Los juegos han caído en picado Porque hacen refrito, refrito, refrito Y no innovan ni hacen nada Pero es que... Pero es que no... Pero es que yo creo que no estamos hablando de un tema de calidad Estamos hablando de un tema de dinero Y da igual La calidad Y venderá el de Indecible Igual que si lleva Assassin's Creed Que bueno, este parece ser Que... Se han puesto un poco a pila Bueno, porque han dejado también Han dejado de hacer de sala anual Porque eso es una locura Para cualquier estudio Exacto Y se han centrado un poquito más en la calidad Y en hacer algo Un producto un poquito más Pero es que es eso Es que eso solo queda dinero Pues es lo que está demostrando Que su camino es un error Claro, pero... Pero... ¿Cuánto venderá Assassin's Creed? Que este ha sido... Pero no es la cuestión de cuándo venderá Que ha tardado dos años En salir Porque en producción lleva seis o siete años Y... Y cuánto ganaban con un juego anual Seguramente ganarían más dinero con un juego anual Seguramente ganarían más dinero Seguramente ganarían con un juego anual Seguramente ganarían con un juego anual En este caso a Ubisoft Es hacer un juego anual Porque ganan más dinero Y ya está Pero... Que tú no quieres eso Que tú no quieres... Claro que no Pero al final lo que mueve... Claro Lo que busca es... Es exprimir Y sacar el dinero lo más rápidamente posible No busca calidad No buscan calidad Lo que pasa es que claro Y lo que están viendo es que sí Si no hacen un mínimo de calidad La gente ya han perdido han perdido dinero porque claro cuando tú coges y te compras un juego vale y el primero por ejemplo porque ya desde el primero apuntaba maneras así script el primero te sacan una demo técnica porque el juego estaba vacío o no hacía nada lo único que hacía será o sea investigar cómo matar a alguien matar lo siguiente investigar cómo matar a alguien matarlo y tu coges y mirabas el juego desde fuera y dices como mola para gente pero es que el segundo que el segundo cogen y sacan un argumento más o menos mejor añaden más cositas para hacer pero empiezan ya a meter con los dlc que los de veces del dlc dado como para otro podcast como las traducciones porque es un mal endémico o sea no le pasó solamente a visor los que el dlc da dinero entonces es eso o sea el delicado es una mala práctica como es una mala práctica sacar un juego cada año como es una mala práctica tirar de hacer cadenas de montaje porque es que es lo que hacen tienen a lo mejor ahí 200 programadores que anda y aviones web y están ahí a micropartes del juego que luego las ensamblan y va como va y tira como tira que la peña se les da de la cara así a los predators que hacen cosas raras que ves un libro flotando que vas a saltar encima de un árbol te pareces por debajo te parece un barco debajo de la tierra que no sabía una había una coña con él creo que era con el 4 o algo así yo que había una paranoia que tú te ibas a un puerto y veías como una especie de agujero negro hacia abajo en el agua que es que cojones y empezamos a escuchar a gente pero no veías a nadie y de golpe caía gente del cielo se quedaba levitando en el en el aire moría y luego se colocaban no no empezaban a elevarse hacia el cielo de nuevo y apareció un barco debajo del agua books milles entonces claro dices a ver tío qué mierda es esto bueno pero pero da igual o sea esto todo esto da igual porque cuánto vendió ya está ya está a qué público se orienta cuánta rentabilidad pero es que el problema es que hay públicos hay públicos hay nichos entonces es todo qué nicho te debes porque si tú coges y haces como como los de the witcher de project y dices me dedico al público que tiene un mínimo de palabra pero también te digo que lo han prostituido muchísimo el de the witcher hombre tú juegas al 1 y juegas al 3 y son juegos que no tienen nada que ver entre sí el 3 es mucho más casualizado se ha consolidado a saco pero a saco entonces esto habrá gente más crítica y gente menos crítica lo que vamos acumulando aquí un montón de comentario ronda de comentario sí 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 porque si no no ana tiene a los de tweets si pone can se coge pc y si no fuera crowdfunding otros tantos juegos no saldrían exacto porque esto es un pequeño punto o sea si no es rentable algo no es rentable entonces cómo puede ser que haciendo crowdfunding haya gente que se forre no porque no se va a poner pero bueno este hombre vale recabe recalca recalde que el conjunto con tres millones mucho mucho y no saque el juego vale cuando otros con el mismo bueno saca el juego como sala como salió que hace poco aún están llegando a la sección delimitada vale hace poco y en cambio otra gente que hace juegos similares con mucho menos bachet vale mucho menos presupuesto saca el juego claro persona es una cuestión de dedicación y de que cada cada kickstarter o cada proyecto tenga personas responsables que realmente quieran sacarlo en adelante y no lucrarse y la capacidad luego técnica del estudio y creo que aquí se junta un compendio de cosas que básicamente yo lo que veo es que hay chip adiós hay formas de pensar entonces yo como prototipo de desarrollador que me he mojado del tema de pero a ver cuánto cuesta hacer esto y el tiempo y el dinero y tal cada cuesta mucha pasta hacer las cosas muchas muchas más de la que parece y mucho más tiempo del que parece porque juegos que como tú antes has dicho ya no lo van sacan dos años no no llevan seis años de trabajo llevan seis años no dos vale y entonces yo lo que veo es que hay gente que a lo mejor como pasó con este hombre que se pira de la empresa y va con el chip da como si estuviera en capcom y dices no capcom tiene un presupuesto tú tienes otro y claro yo por ejemplo el miedo que tengo es con el shenmue 3 por ejemplo que yo vi que sacaron creo que fueron seis o siete millones en total vale el kickstarter y tal pero ahora la verdad de ese presupuesto y dices sí sí siete millones para un juego indie pequeñico te sobra dinero pero para un shenmue 3 no creo que no tienes ni para él ni para los programadores ni van y para cuatro animadores te claro hay que tener en cuenta también los presupuestos pero yo lo que veo es que hay gente con menos o sea con un cierto presupuesto saca juegos muy buenos si a lo mejor te piden 30 mil euros y porque incluso cuando tiene un presupuesto grande hacen un juego single player y se forran o sea los gta hasta que no ha sido el quinto no había multiplayer y y el 4 el 3 el 2 el 1 y tal fueron súper rentables y los dos de veces que sacaron o el san andreas es el más vendido de play 2 o el red de 15 millones de unidades creo que era el red del retention pero claro volvemos a lo mismo cuánto costó la rentabilidad no es es que han vendido 15 millones de rentabilidades no costó uno y gané 50 pero yo te digo que se han forrado sí 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 y el red de red retention tío tiene y el 2 vendera más que el 1 y no tiene un único DLC y no tiene multijugador y se han forrado con él no han salido no han salido el midnight club los ángeles ya tuvo un único DLC un juego de coches y el multijugador era 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 casi un momentito que se me acumulan aquí los chats más comentario más álvaro ladrados dice bueno tener la versión física te damos de hecho como un sumidor prefiero esperar a la versión god si sale saludos a saigon un hindu que lo tenemos para ir espectador luego space zx comenta vengo se puede comprar juegos con DRM free te compras el juego y te dan un paquete de instalación que puedes compartir con tus amigos sin ninguna restricción y guardarlo en el disco duro bueno la única restricción es que aunque que no lo puedes vender a mí en cuanto que en un físico sí que lo puedes vender o sea uno comprar un físico y sólo un pequeño punto de esto del goc y yo prefiero mil veces el vocal este Steam porque con el goc este reme free o sea puedes pasar puedes instalarlo a la PC que quieras donde quieras offline online y tal y además se le ocurra mucho porque los tíos te vienen con extras vale de todos los juegos te vienen siempre con extras vale el de Witcher por ejemplo te venía con 8 gigas de extras vale 8 gigas sabes o sea que claro dices a ver si eso al menos es que en el steam es y las gracias y va en tira que te vas space zx luego también pone otro comentario de que a mí Steam no me gusta porque no eres dueño de lo que compras aparte si lo demás ya están hablando entre ellos sí pero es que yo sigo diciendo el tema de lo del físico el físico y yo soy partido del físico pero siempre y cuando sea un estilo así ya tengo el game ground tengo el game ground o no tengo una una punta de otro día salió Destiny 2 para PC con cierto retraso y en el CD es de papel sí o sea tú compras el juego y el disco es de papel y metes el código en Steam porque supongo que es Steam ¿no? sí 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 y bueno a mí me gusta de papel hay gente que ni pone ni eso es que yo para esto la Switch también sacó una caja de no sé qué juego era el Sonic o sea que venía el Sonic que abres y solo es un teléfono bueno un código de mierda pero bueno a menos en este caso no es una caja es una edición no con un muñeco no 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 creo yo era un juego era un juego si era uno de Mario no sé qué pero yo pienso que para esto es mejor que que directamente desaparezca que no haya formato físico y ya está lo compras en línea seguramente a un mejor precio de lo que te vende la game Destiny 2 seguro que lo encuentras por ahí a un mejor precio y comprando la key o comprando tal a mí lo que me da más rabia sobre todo es ya no el hecho de que esté el físico o no que yo prefiero físico pero sobre todo el hecho que no sé la gente no se está dando cuenta del tema de la preservación y hay muchos juegos que se van a perder pero también te digo una cosa que el cartucho vivirá siempre el CD morirá no y los cartuchos igual los cartuchos se están estropeando no sé si lo sabes que hay un hongo que si no tienes un plástico y tal se lo va comiendo un buen día le darás y ya no funcionará pues el mío está en la basura y mirarlo sí sí no no pero es que tiene una duración pero ya se está dando el caso pero bueno que la muerte de todo esto está evocado al final a ser una caja y ya está porque no o bien no lo podrás usar porque las teles del futuro bueno las teles del futuro y las de ahora ya no tienen conectividad con las consolas antiguas tendrás que tener una tela antigua llegará a un punto en el que ya pues el soporte físico hay conversiones de señales o no sí pero que cada vez se ve fatal aquí en una tele de full hd se ve fatal pero bueno que lo puedes ver pero al final todo esto muere porque la industria evoluciona y ya no da soporte a sí pero evolucionar no quiere decir mejorar muchas veces se confunde de que por eso es mejor a veces no y yo no sé si es evolución o involución pero simplemente digo que evolucionar no se usa como sinónimo de mejorar y no se empieza así y yo lo que me refiero también ya no por el tema físico sino porque es que hay juegos que tienen o DRM o tienen o necesitan de conectividad con algunos servidores y esos juegos van a desaparecer si no hay más lejos el diablo o sea tú coges y cómo puede ser que yo a día de hoy pueda jugar si si ya no haya servidores dedicados de aquí 15 años yo podré jugar al 1 y al 2 pero no podré jugar al 3 qué mierda es esta tío y tengo las tres ediciones físicas pero en la tercera necesita la telnet que seguro que igual que hoy hay cosas para jugar a juegos antiguos pues habrá gente que hará servidores y bueno claro pero el problema es cuando nunca llegas a tener el software del servidor claro porque eso pasa por ejemplo si veo la buena práctica de la empresa de en el momento en que no voy a sacarle más jugo o no voy a dar servicio a un servidor libero ese software o libero que la gente se pueda hacer su propio servidor y no es la manera pero al menos me puteas a jugar pero también te digo una cosa yo también entiendo que por ejemplo un juego más actual que diablo Destiny 1 va con servidores y a gran día que no haya servidores pero también te digo que te están vendiendo un juego que vale 60 euros que llega un punto en el que es más costoso mantener el servidor que lo que ganaste por el juego o sea que es una muerte natural que es una muerte natural pero no tiene por qué ser así porque en el diablo 1 y en el diablo 2 puedes jugar offline y puedes jugar online o sea hay multijugador y un single player entonces si yo puedo jugar hasta en el fantasy star online en el fantasy star online que es un máximo online puedes incluso jugar offline y decir me meto en el mundo pero estoy solico no hay ningún otro motivo, un nuevo jugador por ahí purulando si, lo puedo jugar a modo de single player claro, o sea una cosa no está reñida con otra yo no digo y eso es totalmente pero eso quizás lo hacen con un parche le limitan el tema de la conexión permanente y ya está quiero decir que a nivel técnico es posible hacerlo si, 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 no el problema es cuando es simplemente por si que se como si fuera un DRM como el de nubo o esto que es un DRM que con un parche te lo quitas de encima y otras cosas cuando dices no no es que está programado de forma que el generador de misiones por ejemplo está es contra el servidor y el juego cuando para poder cargar completamente necesita irse al servidor crear una partida virtual y entonces claro dices no no es que tienes que reprogramar ya y como pase como han pasado en otros juegos que se ha perdido el código claro, es que es el problema y yo eso es de lo que me quejo de que el Destiny de hace unos años no podré jugar no no podré jugar y quiero jugar solo no quiero jugar con nadie más y también una de las cosas que me da rabia es que allá antiguamente esto pasaba pasaba mucho y es que las compañías tenían los servidores dedicados suyos y luego tenían software que lo subían gratuitamente para que tú te creeras tus servidores entonces si tú en un momento dado esta empresa coge y dice cierro servidores si tu puedes encontrar servidores tu te vas al Steam te metes en Battlefield 1942 buscas partidas y ahí para reventar te metes a jugar a Half-Life 2 entonces hay un montón de juegos y ves ahí partidas y partidas y servidores pero que no te los acabas todos porque sierra JAPA F que tienes una, creo que es una mentalidad, Valve es una mentalidad diferente a todo esto que hablamos antiguamente que es PC y no es consola y eso ya es que ya cambia mucho, cambia mucho todo pero las empresas antiguamente veías que tiraban por unos derroteros pero ves que EA, Activision y tal las absorben y claro, tú ves a Blizzard antes de ser comprada por Activision y después y hay un abismo hay un abismo porque hay un peseterismo brutal que dices tú hacías dinero antes, hacías dinero antes pero que no te lo acababas y que ha pasado, hacen más dinero no, lo hacen de otra forma, es lo que te digo, lo hacen de otra forma y es como, mira, es más fácil, es como por ejemplo, ya te digo hacen de otra forma en el sentido de que lo hacen también recortando costes, pero recortar costes no es gratis, recortes calidad o sea, si en vez de poner 4 tíos modelando, pones 3, pues los modelados no son tan buenos y si pones 4 programados en vez de 5, pues la programación tendrá más bugs no puedes recortar costes así gratuitamente, sin costes y ya no solo eso, sino que, yo te digo, tú ves a The Witcher o ves a otros juegos que salen y generan un dinero y luego les hacen expansiones de otra forma hay muchas formas de sacar dinero, muchas formas, no hay una sola y hay muchas formas óptimas de sacar dinero y claro, yo lo que flipo es ver como Tecmo, por ejemplo te saca el Detro Life 5 y a día de hoy hay tantos DLCs que si los quieres todos, por ejemplo en Steam, y es el cálculo hace no mucho te salía por mil y pico napos, mil y pico euros tener todos los DLCs pero que me estás contando, ¿sabes? o sea, y... todos los trascos, todos los... claro, y mi pregunta es, ¿qué ha cambiado? porque, a ver, o sea, si es que la industria ha evolucionado ¿qué ha cambiado? del 5, por ejemplo, al 4 o al 3 que, claro, en el 3 y en el 4 yo no creo que hicieran mira, 58 personajes, ¿no? se tenían que hacer a pico y pala y cómo es que les salía rentable hacer el Detro Life 3 y el 4 y tener un montón de ganancias y todos los personajes cabían y trajes pero todo esto ha cambiado porque la industria ha cambiado porque ahora tú juegas Solan y es guay tener ese traje que no tiene nadie más pero antes no había esta necesidad bueno, no, pero no puedes acusar de que ahora no es rentable porque antes lo era si antes lo era no puedes decir que estás obligado porque si no, no me sale a cuenta no, 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 claro en el 4 salía a cuenta, no me jodas evidentemente no pero que es verdad que todo o sea, que con el tema de los micropagos de los baúres ahora con el tema de Star Wars Battlefront 2 que tú juegas Solan y está de moda pues que tú tengas ese traje y el otro no y eso ha nacido de una necesidad que tiene la industria que tiene el jugador que nosotros quizá no tenemos porque somos más adultos pero que el público hacia el que está enfocado esos juegos yo no quería decirlo así pero ya lo has dicho tú que tienen esa necesidad de decir pues tengo este arma claro, exacto vale, entonces yo te digo que a mí como si voy desnudo en el juego es que me da igual sí, pero aunque te pueda o sea, no hace falta que seas adulto o niño rata eso te puede gustar el diferenciarte muy bien porque eso tampoco tiene por qué ser una cosa mala pero es que esto ya está por ejemplo en el Halo 3 sin micropagos tú cogías si te habías pasado el juego en legendario te habías hecho esto habías hecho lo que tal tenías un casco de fuego los juegos de fuego lo tenían los cuatro mega flipados que se habían pasado el juego de esa forma o tenías una katana la diferenciación era que habías hecho un logro en el juego ahora no ahora la diferenciación es he pagado tanto pues ya está pero esto existe desde que el pay to win existe ya está que no nos gusta que la industria haya evolucionado así no deja de ser un hecho de que ha evolucionado así ya está pero ha evolucionado porque la gente paga evidentemente claro porque si tú coges si tú ahora sacas mil DLCs y nadie los compra no habrá en otro juego mil DLCs exacto eso está claro entonces claro y como por ejemplo la gente que compre con juegos que tengan DRM no si se le hace boycott la gente no si está claro que al final el usuario tiene mucho más poder del que cree que pasar por el aro porque si tú haces unas inscritas anual pues vamos a lo mismo y el que ha hecho Ubisoft Montreal no lo compra ni Dios pues al otro año te aseguro que no lo hará pero a la gente le da igual la gente va a la tienda y compra el juego que está de moda para jugar el juego que esté de moda y le da igual que esté bien hecho mal hecho que ha sido recortado si pero eso es un peligro simplemente hago la como te diría la transposición a otra época porque eso ya pasó en cierta época la época de Atari pasó exactamente lo mismo los videojuegos hostia la gran moda que tal 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 que pasó Atari comenzó a sacar juegos como churros todo el mundo hacía juegos hasta que todos sabemos qué pasó con ET era la broma ¿me entiendes? ¿qué pasó con ET? sí, bueno, pero que es un juego que hostia, compramos la la licencia de la peli de ET que ha petado y tal hicieron un juego en una puñetera semana en una semana obviamente en una puta bazocia que la gente que además lo sacaron para navidad después lo hicieron una semana hicieron no sé cuantas miles de copias porque sabían que iban a vender como churros se devolvieron millones de o sea creo que se dieron más copias que consolas vendidas eso parece luego se han confirmado de que estuvieron que retirar el desierto porque se las comieron con patatas ¿por qué? porque le hicieron mierda se fliparon de hostia vendemos vendemos hacemos cada vez sacrificaron calidad por vender más y por ganar más a coste de la calidad ¿qué pasó? reventó la industria es que no somos contentos de que la industria ya se ha ido a la mierda una vez no, se fue dos 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 se quemó tanto la industria que me entiendo cuando intentó sacar la NES años después en Estados Unidos no sacó la NES sacó el robotito ese conocido de la NES como diciendo sacamos un juguete de un robot que viene con una consola vendían el robot con la consola de la consola es el complemento del robot porque si sacaban la consola como vamos a sacar una consola de juegos sabían los estudios de mercado que no iban a vender tuvieran que engañar al público porque habían quemado a la industria se había ido a la mierda ya se había ido a la mierda literalmente y creo que poco a poco nos estamos acercando a ese abismo de volver a o sea si bajamos la calidad cada vez más 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 por ganar más pasta que es lógico entiendo que es una industria no es una artesanía no es solo un NG van a por la pasta lógicamente pero que se han desequilibrado tanto que peligra volver a bueno porque el usuario es menos crítico y se lo traga todo con calzadoria pero es que es el público artesanal es que mira pero tengo límite es que ahora tenemos un nivel de producción que no es ni medio normal o sea tú antes tenías tú antes salía un juego de la pues como ha podido salir a Mario Odyssey esa semana no había ningún lanzamiento más lo petaba porque era o sea era bueno era un producto bueno que no tenía competencia pero es que en la misma semana que ha salido Mario Odyssey ha salido Assassin's Creed ha salido World Wrestling ha salido muchísimo videojuego de muchísima calidad y es un mercado que es mucho más competitivo que en esta época mucho más porque no es normal la producción que hay no es normal ahí estoy de acuerdo contigo pero yo creo que más que competitivo es saturado está saturado porque hay un montón de juegos que son la re hostia que pasan desapercibidos porque la gente claro es que porque hay un volumen tan grande hay un volumen hay un volumen de ventas que absorbe bastante todo ese flujo de juegos pero el problema es que hay mucha morralla y hay mucho yo lo que creo es que si se pudiera hacer una analogía sería como si todos los restaurantes viendo que McDonald's vende lo que no está escrito todos se pasarán a comida basura y a producir a la bestia y mierda y dices si es una forma de ganar dinero pero que tal si hay un poco de variedad que no todo sea comida basura tío no rápida y a basura y es que eso es lo que están haciendo incluso hamburguesas y pizzas la gente se acabará cansando creo yo de esa calidad de esa calidad porque tú te vas a una buena hamburguesería y comes una hamburguesa como dios manda es que no no yo lo que veo es que hay una producción como tú dices pero que es de que ya te digo es que por ejemplo con el Call of Duty sería el caso que decías es que estáis usando el mismo puto motor gráfico tío que lo vais meca dopando lo vais meca dopando con esto porque si no recuerdo mal el Call of Duty 4 y aquí no quiero mentir pero creo que era una versión modificada del engine del Quake 2 o sea algo así era muy exagerado de que qué le habían meca dopado a muerte y era de cómo tiras esto pues es eso es el hecho de no intentar investigar de no intentar hacer las cosas mejor hay muchas formas de hacer las cosas pero es un poco mezcano perdón un momentito que se me está yendo el texto ya no veo casi lo de arriba dice CansecoGPC que era estaba por ahí antes ¿no? se ha pasado a Youtube porque había más movimiento CansecoGPC saludo dice yo prefiero los juegos indies sin DRM se arriesgan más con las ideas también indica no pasó lo mismo con el Shenmue de Dreamcast más copia que consolas vendidas ese dato no lo tengo yo igual Anilo por decir alba ladrados pues quizá iría bien que hubiese una segunda crisis que lo quemase todo para purificar un poco sería la tercera y la verdad es que yo encuentro que esto sería que acabaran con el DLC que acabaran con los pasos de temporada es que ese es el problema porque tú a la hora es para que hay más CansecoGPC Steam borró 200 juegos falsos quizá se quedaron cortos sí bueno eso es otro tema eso es otro tema eso es otro tema no es que es que en este tenemos que hacer un freaky run cada día es que eso nos ha acabado nos ha acabado el tiempo no bueno es que esta es otra cosa que esto es una de las cosas que me da mucha rabia resulta que por temas de licencias encima el tema digital hay peligro de que desaparezcan los juegos porque como tienen que ir renovando las licencias de juegos que a lo mejor no sean 100% producción tuya o puede ser Sega con los Castelovilusion o tal porque es Disney a mi me llegó a ocurrir de llegar de decir hostia pues me quiero me quiero pillar el Castelovilusion que hace tiempo el remaster ese que hicieron me lo quiero pillar buscarlo y primero encontrarlo vale en el Steam pero no estar el botón de compra es decir están haciendo mantenimiento o algo así y al cabo de unos meses buscarlo y ya no estar y yo ojalá quiero comprar el juego ¿sabes? no, no y no estaba y no estuvo durante mucho tiempo hasta que no renovaron la licencia o sea que en un momento dado si no puedes acceder al contenido claro no bueno me imagino que quien lo ha comprado sí que lo tiene siempre disponible sí, sí, sí pero pero no siempre hay acceso pero no siempre hay acceso y eso esto aún en Steam que Steam aún se le ocurra mucho pero a mi me ocurrió en el Xbox Live ¿de acuerdo? de yo a tener comprados unos cuantos juegos de arcade del Live cambiarme de consola porque me había patado hasta tres veces ¿vale? porque yo las exprimo y decir mira me compro una nueva comprarme una nueva pasar todos los juegos las licencias y cinco juegos no poder pasarlas porque cuando las o sea lo que haces es para traspasar la licencia y luego te tienes que volver a descargar el juego ¿vale? para descargártelo con esa nueva licencia esos cinco juegos los habían borrado del Live Forever and Ever ¿sabes? entonces claro te quedas ah guay he perdido cinco juegos te los había pagado ¿y ahora qué? claro eso es muy peligroso y esto lo hacen y les da igual ¿eh? y ahí sí que el juego como lo tienes descargado bien pero como no lo tengas descargado eso empezaría a ser ahora aunque eso ya es una utopía de que hubiera una especie de sindicato de usuario o algo así para poner un poco más que nada para presionar un poco ya no respeto pero sí un poco los derechos del usuario del jugador sí, del jugador porque a veces se pasan un poco y tienen demasiada impunidad hay un abuso contra nosotros a veces sí y creo que necesitan un poquito que les den un poco el toque de atención no estaría nada más ¿qué fue de las primeras compañías que implementó el tema del DLC? ¿Fue Ubisoft? creo que sí ¿no? que dijo vamos a hacer la prueba ¿Pero el dos Persia? que quitaron el final y una escena no, eso fue antes pero creo que hay más eso fue antes porque hayan el primero más famoso creo el dos Persia pero antes eso fue malos DLC uno de los más sonados fue Street Fighter que estaban dentro del disco de lo que hacía bloquear parte del disco con el DLC en vez de pagar el DLC pagabas el acceso el código de desbloqueo era el Street Fighter Crosstaker mejor fue el Assassin's Creed 2 que cogen y en relaciones públicas promocionando el juego dice no es que el juego lo teníamos acabado pero hubo un par de episodios que eran de un personaje principal que era una tía no me acuerdo quién era un personaje histórico que bueno decidimos quitarlo una vez acabado para poderlo vender con DLC porque así ya estaba creado y entonces ya pues pero lo dijo me hizo gracia porque en tu cara no no pero te hundo no 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 pero además me recuerdo que lo dijo como algo bueno ¿sabes? ya está acabado y ya lo tenemos hecho y luego lo lanzaremos ¿me lo compráis verdad? y es como no esto yo lo descubrí después en Destiny pasaba tan bien en el Destiny 1 cuando se iban a sacar las expansiones veías que había áreas que ya estaban hechas que las desbloqueabas que estaban vacías que estaban vacías no hay nada pero ya está hecho había alguna área que cuando tú ibas estaban vacías no había enemigos no había nada el área ya existía y cuando salía la primera expansión pues realmente sí que tienes que ir allí a hacer alguna misión pero ya estaba hecho en el mapa es que eso ya se invertiría total para no haber puesto una valla para no poder pasarlo no me siento estafado claro es que a ver yo estoy en contra de los DLCs pero a mí si pago un DLC que es una expansión que es de hostia pues son más pantallas nuevas pero pagar un DLC que en verdad es desbloquear cosas que ya estaban en el juego o sea realmente lo que me estáis haciendo es me estáis vendiendo el juego a partes por partes y encima acabo pagando el juego a ciento y pico euros esto da para otro podcast pero es que ¿de dónde va? échala pero es que además lo peor no es que lo vendas aparte es que sí el problema es que el precio final quiero comprar el juego completo ¿y qué me sale? ¿por 150 pavos? ¿de dónde vas? sí, sí pero lo peor ya no es eso sino el problema es que encima esto sea ya todo lo pasado de decir no, no, es que esto ya lo tengo hecho esto ya lo tengo hecho y todo es lo troceo no es lo hago y luego continúo haciéndolo y lo saco precario y luego ya lo voy acabando y te lo vendo aparte el momentazo extremo fue de Capcom con el Asura Suraz te pasas ahí el juego y te dice o sea, estás ahí que te lo estás pasando súper épico estás viendo el final y te dicen y fue un fundido negro no sé cuántos créditos esto y lo otro y cuando hayan pasado los créditos te dice y si quieres ver el final verdadero literal el 17 de noviembre lo sacamos y tú pero que me estás contando pero que me estás contando y además como de tan 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 ¿sabes? ¿pero en serio? sí, sí y además episodios extra porque te decían y el episodio tal pero que era por en medio que te decías ah, vale el episodio tal que era el episodio en el que estaba acabando el episodio iba hacia un juego de final y me hicieron un fundido negro y me pasaron me saltaron un par de episodios que dije ¿y qué pasaba? pues iba para pegarme hostia no, no esto es un DLC que luego sacaremos que le hemos quitado el juego y te vendemos esa parte el juego aparte si os parece lo vamos a dejar aquí nos ha salido un retrotema extra os he dejado porque veo que esto interesa polémico la he empezado a escribir nada más que habéis empezado ¡la chayama! hay muchos haters del DLC de pasar de temporada bueno dice buen debate entre amigos lo estoy disfrutando de fondo mientras termino un proyecto espero que no intercedamos en ese proyecto Steam se ha vuelto un vertedero de juegos hay una cantidad de morra y afirmante y comentario varios entre ellos si no esto le pasa a Google Play no hay ningún tipo de filtro de calidad de nada y por el usuario hay un troll hay valoración de un usuario ¿no o no? hay un troll no sé si es un troll pero creo que la bajaba bien en Steam una de las cosas que ocurrió una de las cosas que ocurrió con el tema de los juegos basura que llegaron a eliminar hasta 200 era porque tú puedes llegar a sacar rendimiento aunque saques un juego bazofia era falso por decirlo de alguna manera y era que tú en Steam hay mucho mercado con los cromos tú cuando juegas en Steam normalmente la inmensa mayoría de juegos tienen unos cromos que tú vas jugando y solo por el hecho de jugar por las horas automáticamente te caen unos cromos y dependiendo de la cantidad de cromos te caen unos cuantos o tal entonces esos cromos valen dinero real dentro del mercado entonces tú puedes venderlos o puedes intentar coleccionarlos y tal entonces que ocurre que lo que hacía la gente era hago cojo pillo el Unity pillo el Unreal o lo que sea pillo un ejemplo ya acabado cambio dos modelados hago una mierda que esto es la demo incluso directa que te puedes encontrar a la hora de programar y trabajar con ese motor y lo lanzo antes programo unos cuantos cromos entonces la gente por el hecho de los cromos se baja el juego o lo compra aunque sea un dólar y eso me acaba generando a mi dinero por cada venta de cromos me llevo un tanto este y lo otro entonces claro había peña que sacaba ahí juegos a la salva y claro ahora ya no porque igualmente también se ha hecho el autofiltro con que cada vez que quieres sacar un juego tienes que pagar 100 napos claro ahora ya al menos se filtra un poco de esa forma antes tú pagabas 90 euros una única vez y ya tenías cuenta de desarrolladora ahora ya no y te dan el Steam Greenlight y ahora han metido otro y es 100 euros cada vez que quieres sacar un juego entonces claro eso ya te limita a la hora de sacar mierda saludo desde Canadá nos están viendo desde ahí hostia un poco mejor que frijitos debéis estar ya eso si si ahí madre mía en Canadá